Hola, bienvenidos al curso de Química 1. En la unidad 1 vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia del electrón. ¡Vámonos! Nuestro primer destino es el laboratorio de John Joseph Thompson, físico inglés, quien fue el descubridor del electrón, específicamente de su masa. Utilizando un equipo parecido a una olla de presión, Robert Millikan determinó la carga del electrón. Fue Wilhelm Rotten quien descubrió los rayos X, pero fueron Antonio Becquerel y los esposos Curie los que descubrieron la reactividad y llamaron a esos rayos alfa, beta y gamma. Finalmente fue James Shadwick quien descubrió los neutrones, la tercera partícula subatómica. Y con los neutrones se definió la estructura del átomo como lo conocemos hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!